Quiera, pásalo y sí, hazlo pasar inmediatamente, eso, échalo acá. Ya pasó, buenos días señor Magdalena, buenos días, ¿cómo te llaman? Me llamo Gregorio, pero andé muy chiquito, por cariño me dicen Gregorio. ¿Qué busca Gregorio? ¿Qué deseaba? Señor Magdalena dice, vengo a pedirle el corte de que yo le voy a manzar los caballos encantados que tiene. Y vengo a pedirle ahorita lo que voy a necesitar para llevar. ¿Qué vas a necesitar Gregorio? Un caballo mansito con una bonita montura, una montura fuerte, nuevecita, y muchos reactas, las más fuertes que tenga. Y todo el equipo para echarle a una bestia bronca. Me comprometo que tal vez mañana de 10 a 11 de la mañana le voy a llegar con el primer caballo. Mira Gregorio, si sale así como lo que tú estás diciendo, te voy a echar a la báscula, te voy a dar en oro sellado lo que tú peces, y te vas a casar con una de mis hijas. Pues está bueno, nomás que van a necesitar un lonche, una cena para llevar para allá, oiga, y bastante café hecho en un galón, porque, oiga, me dio, dicen que no se puede poner lumbre. Esos caballos estaban peor de malditos que un venado, oiga, peor que un pájaro de acá, oiga, de lo que les hacía lucha a la gente que los correteaba y les tenía trampas y nunca pillaban ni uno. Y el anhelo más grande del cultán era el venero de esos caballos encantados, manchitos. No se imaginaban nadie lo que vale un caballo de esos. Válgame Dios, miles de millones de pesos lo que vale un caballo de esos. En fin, ya le ha listado en todo. Caballos y montores, riactas y café y lonche, con la mía de Pío y Higüé. Estaba retirado, donde bajaban los caballos al agua, pues era lejos, bien retirado, y en un sitio, lugar que nadie necesitaba para allá, apenas los huasqueros cuando iban a correrlo. En fin, llegó todavía con la lucecita y el sol ya, para meterse el solecito, pero ya estaba para meterse. Llegó y quitó la montura del caballo, pues al caballo, no le tenían miedo los otros caballos, sino que siempre los escondió retiradito para acá, un ladito, y escondió todo el equipo. Sacó la varita y le pegó tres varacitos al suelo. Y llegó ahí el mago. Le dijo, ¿qué quiere, señor Amito? Quiero decir que me ayudes a pillar el primer caballo encantado del sultán. Y como no, le dijo, me voy a dar capacitación ahorita, te voy a incapacitar para que tú solito lo bombes en un ratito. Ahí lo sopó el mago a Gregorio. Lo transformó como en un gigante. Es una barbaridad. Bárbaro nombre, olvídate de los brazos y todo enterito. Amarra la riata, le dije en ese árbol, manté unos varejones y te quedas listo. Al va entrar de volada y al salirle, ponen la riata y agarras otra y lo lazas de la mano y lo empalmas y lo montas. Mira, pégale, no le dejes de dejar que hay el ramal por donde se pueda y con las espuelvas y échale hasta que te hable el caballo. Cuando ya te hable, jamás le vayas a pegar, no le vayas a pegar ya hablándote el caballo, nada. Pues está bueno, muy bien. Ahí paró todo y se quedó listo, escondido. Ahí está, escondidito a la entrada, la salida donde iba a entrar el caballo, pues iba a salir con bala pegadito ahí. Pues eran las diez de la noche, la luna era una luna tan clarita y tan bonita. Cuando ahí viene el atropelado, ese caballo primero que venía era un caballo alazán, alazán de veras bonito. Empezaban cerca de dos toneladas cada caballo, pues eran encantos y estaban encantados, pues con qué chula sería. En fin, entró. Pero no tardó, ni al minuto llegó, oye, con los mismos malditos que eran, ahí va de estampida para atrás. Y pues se mataba, y a la pasada ponle la riata, tú y se la soltó. No, pues le dio un suelazo bárbaramente, la riata como que lo lazó, lo costaló en el suelo. Pero para cuando se paró el caballo, ya Gregorio tenía otra riata y suena ahí un lazo y laza lo de las dos manos y va para la tierra otra vez. Y ahí lo hizo bol, con la fuerza bárbara que tenía él. Total, de que le pudo todo el equipo de la cabeza y lo hizo que iba a levantar al azote. Y entonces sí, le tiró toda la montura arriba. Cuando ya estaba listo, se le recomendó a Dios, y con el nombre sea Dios, y múntale. Le destapó. Ahí mismo se le arrastró, pues ya verás, a querérselo quitar el caballo. Más de una hora duró para todo el distinto rumbo, se huyó el caballo, queriéndose quitar el jinete del lomo. Pero cuando se lo quita, pues estaba ayudado con una mano buena. De repente yo estampida por el llano. Le pegó unos gritos y unos ramalazos que se extendieran. Y pues iba que volaba ya. Pues lo dejó correr bastante, sería unos 20 minutos o más. Como media hora. De repente pega en un salón a un lado de la rienda y ahí te lo arrienda para atrás y al otro y ahí lo carga hacia atrás. Se paraba en las puras patas. El caballo caminaba 15, 20 metros con las puras patas, con la mano en el aire. Pero el ramal no se lo quitaba por la frente, por el pecho y las espuelas agarrado hasta además en el tobaco. De repente no hay un mamal que le dice, ya no me peguen por favor, soy el animal mamancito del mundo. Entonces desmontó, se desmontó rápidamente. Le quitó toda la montura, todo el equipo de la cabeza. Llegó una alpilla, una alpilla es la que lleva justo de abajo para el lomo del animal, pero va una arriba. Y esa estaba limpiecita. Agarró y lo secó y lo limpió enterito. Enterito, los ojos patas y manos por abajo, por todo distinto. Entonces le echó la silla de nuevo y se vino galopando. Y ahí viene galopando recio. A las 3 de la mañana llegó al paraje de él allí. Y pues caminó más de 100 kilómetros el caballo con él. Pero 100 kilómetros para un caballo de esos, para un caballo de esos, pues en media hora se ponen más de 100. En 100 kilómetros pues están encantados y no sabemos por qué son esas bestias así encantadas. Pues apenas una bala los alcanza y en lo contrario nunca más. No, nada. Bueno, pues llegó al paraje de ahí el otro caballo viejo que traía el mansitito, pues le quitó toda la montura y todo el equipo de la cabeza y lo cortó ahí. Él agarró el galón del café, se tomó unos tragos gordos y se recostó contra la montura. Se quedó dormido, se despertó alto, todo estropeado, todo machucado, pues como quedaría. En fin, ya como a las 8 de la mañana se levantó. Al café en el galón le quedaba como un litro así. Agarró y le pegó una pegada tú con ganas y su espuma, el bollete ahí del galón le tomó. Dos pegadas grandes, como tomar agua ahí. Bueno, conforme entonces siguió ese caballo alazán y cabreteó los tiempos. Era a las 11 de la mañana cuando el vizir por ahí andaba, cuando Pablo viendo ahí que llevaba el primer caballo. Arranca con el sultán. El señor majestad dice, ahí traen el caballo alazán, ahí lo traen. Y ahí viene para afuera la reina, las tres hijas y el vizir y algo más de gente que había ahí. Cuando llegó Gregorio, se desmontó y se lo entregó al sultán ahí de la guía. Válgame aquel. El sultán parecía que las rodillas se lingüilaban. De ver aquella cosa no lo quería creer. Porque el anhelo más grande del sultán era tener esos caballos manchitos. Y no se podía. Por el valor que tenían esos animalitos. Miles de millones de pesos valían. No había otra cosa más valiosa que eran esos pencos. Pero se podía. Bueno. No.